Ya estamos de regreso en Pontefit y la pregunta del millón de dólares, ¿quieres saber si su mujer le finge los orgasmos? ¡Ups! Cuéntame, Diego. Exactamente, exactamente, hombres, hombres que están en la casa, préndanse el televisor o a su mujer, porque las mujeres, déjenme decirlo, de tres orgasmos, dos son fingidos. ¡Bum! Dos son fingidos porque ustedes no son buenos. Bienvenida, Nadia Serrano. Nadia es educadora sexual. Te lo estoy diciendo en broma, pero en general la mujer es una fingidora. Es una fingidora experta en orgasmo cuando quiere. Sí. Pues fíjate que creo que más bien es como una víctima también, yo diría. Sí, están las dos cosas. Sí, porque durante mucho tiempo hemos sido reprimidas un poco en nuestra sexualidad y cuando llega el momento donde explotemos o donde tenemos que explotar, de repente con toda esa represión ya nos surge como de manera natural. ¿Pero cómo hacemos para que la mujer saque ese volcán de adentro? Pues yo creo que de entrada es que la chava o la mujer lo reconozca en sí misma y que también pida ayuda, que lo platique con su pareja. Y es muy importante también que conozca su cuerpo y que asista también a un profesional cuando así lo requiera. Pero lo más importante es que ella tenga contacto con su cuerpo. Pero seguramente le iba a preguntar esto. ¿Pero cómo el hombre se da cuenta? Sí. Dame signos. Porque la mujer puede empezar a decir... Gemir. Gemir. Y va a decir... ¡Sí! Más y no sé qué por dentro de sí. Y te preguntan... Ay, que este... Ya, y tú, pues ya. Que este mamotreto acabe de una vez. Pues es que yo creo que es evidente y eso tiene que ver también con la pericia de la pareja. O sea, creo que hay algo que se llama intuición. Pericia. Sí, pericia. Ajá. E intuir el... ¿Cómo leer a tu pareja? ¿Cómo se está expresando? Por ejemplo, si se le eriza la piel. Ajá. Si se le eriza la piel. Si la púpula se le dilata. Es un buen síntoma. Si los labios se le sonrojan, claro. Si los pezones se le erectan. O sea, si hay una respuesta fisiológica evidente... A ver, repite. Repite. Pezones... Pezones se erectan. Los labios rojos y los dos labios. Ay, Dios mío. La púpula dilatada. Piloerecciono como piel de gallina que decimos. Piel de gallina. Muy intensiva la piel de gallina. A nosotros también nos pasa eso, ¿no? Los espasmos. Los espasmos. Contracción vaginal. Si a tu mujer no le pasa eso, tú como hombre, ¿qué haces? ¿Le preguntas? Sí. ¿O si te dice ya? ¿Qué le dices? ¿No es cierto? Pues no, le preguntas y quizá después de eso, con amor, con comunicación, con diálogo, podemos abrir el tema de, oye, pues a lo mejor percibí que no estabas tan cómoda, me gustaría saber qué onda, y justo, pues a lo mejor ahí se abre y te dice las cosas. Porque, ver, el ojito es el vocabulario, puede ser algo normal. Sí. Porque la mujer puede gritar y agarrar y hacer una actuación como la de... Es muy fácil de fingir. Como la actuación de la güera que era la... La de 50 sombras de grecia. No, no, no. ¿De ver el strip? Yo soy de los 80, nena. Ah, no. De, de... ¿Cómo se llama? Que tiene la cara muy diferente ahorita, ahorita me acuerdo, ¿no? Que ya de finjo en orgasmo con Tom Hanks, no me acuerdo. Pero el tema de la temperatura corporal, ¿qué otros signos? Pues la, o sea, la vagina, por ejemplo, también tiene que tener espasmos, como dijiste, contracciones. Sí. Y se siente cuando, no solamente la vagina entra en espasmo, sino todo el cuerpo es como si se convulsionara de un momento cuando está llegando al orgasmo. Pero también las mujeres aprendemos a contraer la vagina, entonces también eso se puede fingir. Sí, pero es que, ¿sabes qué? Sí, el Kegel. Tiene que... ¿Y el Kegel? El Kegel. Ahorita, ahorita ya no. Exacto. A ver. Es algo muy fácil de fingir que el cuerpo cuando se está convulsionando o tiene estos espasmos en el orgasmo son muy diferentes. Y se siente y hay una respuesta integral. De todo lo que dije lo puedes integrar en el momento del orgasmo. La idea es que ninguno de los dos se sienta mal, ¿no? Ni ella, ni él, porque a lo mejor él ni tiene la culpa. Es que muchas mujeres, por terminar más rápido, dicen, amor, ya acabé. Y entonces dicen, es como un trámite. Y uno no puede saberlo. Sí, yo creo que algo también importante es que las mujeres no sientan que es una obligación, que es parte de su derecho a recibir y dar placer, a recibir y dar erotismo, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con una parte más emocional, más interna de las mujeres. Por eso digo, tiene que ver con un rollo de conocerse, de amarse. Entonces, para resumir, vamos a volver a dar los indicios por los cuales las mujeres en México y en el mundo están fingiendo los orgasmos y los hombres pueden darse cuenta que sí o que no. Primero, es que me encantó. Pupila dilatada. Pupila dilatada. Los labios de ambos, de ambas partes, enrojecidos, los pezones, bueno, erectos, perdón, y la piel de gallina y los espasmos, ¿no? Cómo se, bueno, no convulsiona, pero cómo se mueve y se contrae el cuerpo de la mujer y una respuesta integral, ¿no? Y si viene todo, lo estás haciendo perfecto. Ok, perfecto. Entonces, a disfrutar, por favor, no fingan orgasmos. No. Y bueno, ya nos vamos al gol, ¿no? No vamos al gol, ¿no? No vamos al gol. Muchísimas gracias, Nadia. Muchas gracias. Gracias. Vamos.